no sé cómo funciona si los de la hizo lo que causa lo que tienen el dedito sólo que cancelan en ave x a ver cómo funciona el tema este tiene lo de hoy impuesto en qué momento se necesita cancelar en qué minuto es igual que a bx en lo mismo minuto que a bx o es diferente a la madre cuando se metió a esa y vale ok si no cancela de te pego un madrazo o sea si no si no lo cancelas te te da un madrazo son dos veces que cancelar trata de agarrar las bolas moradas hay que agarrar las bolas moradas que son lo que te suben el daño el puntaje el satelo multiplica y encima de eso luego está lo de la fractura está la primera bolita aparece al principio y luego hay que estar buscando las demás no sé hay que hay que terminar en qué tiempo aparece que me imagino que tienen como un tiempo específico de aparición no hay que enfrascarse en atacar nada más va ahora toca lo de la fractura y aquí viene una cosita de odin fracturó o no fracturó no fracturó bueno es que tiene que ser el principio me imagino pero bueno si no si no le fracturas se pone algo se pone mamado o algo por el estilo o da igual es lo que no sé no sé si si se pone mamado o qué vale porque si no mejor venir bien potenciado y con dos soportes que se coman los dos rugidos entre comillas que no son rugidos es una locura esto es muy frenético y se aleja de ti loco es una mierda mira la otra y hace me fue a no está el máximo ya vale hasta el máximo entonces supongo yo aquí cuando está el máximo es que hay que aprovechar para pegar bien coño porque claro tanto la bendita porquería es encargar aquí es donde se supone que más daño haces está está fuerte hacer puntaje el puntaje es muy difícil de lograr muy difícil de lograr mira otra bolita aquí ojo bueno hay que recoger bolitas como antes prácticamente me imagino que aquí debería yo ok fractura ven si la fractura se queda noqueado un rato no sé si la bolita de la suelta por no que arlo o que verga de verdad o héctor torres castro sólo cuando te enfrascas en una habilidad loco a ver difícil no está jugar pero claro los daños se nota que están nervios y simos o sea no es que no es como a bx que pueden hacer 50 millones coño de la calle pero bueno ahí sale otra bolita la cojo no sé qué tiempo tienen la bolita para para esto mira ok por eso iba mamadísimo ahorita porque se le activa el efecto es iguales cuántos puntos hay que hacer para tener el puntaje máximo o al menos los impor coño de verdad es horrible a ver bueno lo voy a dejar me da igual ya luego lo puedo probar de nuevo aunque creo que tienes como una oportunidad de eso algo así tengo las dos recompensas que más me interesan alguien sabe cuál es el puntaje máximo de esto un millón y medio será o algo así te ve bufea se pueden volver a usar son 60 mil por volver a intentar no sé por qué dice que reutilizar personajes no sé a qué se refería con eso porque decía de que 200 cristales para reutilizar personajes no sé a qué se refiera puntuación alcanzada un millón y pico millón y tantos a ver tienen mucha defensa loco no se ve en el mable no se ve pero también es sin con 5 millones es el máximo la recompensa máxima digo a 5.000 o sea 500.000 es la recompensa máxima o 5.000 tú dijiste tal vez cuando te matan a todos los personajes de la partida aunque yo creo que eso es sólo los cristales apuntos eso ok bueno las recompensas entonces se pueden conseguir relativamente rápidas lo importante son las recompensas ya si quieres hacer un puntaje exagerado pues allá tú supongo esto es individual debería haber otro para para sólo esto o se suma todo 4 millones creo la recompensa máxima digo son 5 millones la recompensa máxima no me puedo creer yo llegué a apenas un millón es es así de haber yo tengo la página o sea el mable puso la paz en la página en la página no sino en los detalles de la actualización te voy a decir ahora el puntaje máximo o la recompensa máxima están en aquí legendario son 6 millones loco 6 millones y ojo ojo hay ojo aquí en las últimas recompensas en la de 2,2 en la de 2,5 millones hay una un chance de que te salga un artefacto de cuatro estrellas en la de cuatro millones te dan 75 de los cofres cerrados en la de 2 en la de 1,2 que es la que a punto de estuve a punto de llegar te dan 75 de los abiertos o sea que diario hay que tratar de llegar ahí al menos en el de 6 millones te da un huru de 5 a 6 estrellas y una probabilidad de que te dé una bendición de odin eso me imagino que lo pusieron ahí para que la gente que se está quejando de que las bendiciones como ya no están en los jefes leyenda pues ahora hay un chance de que haciendo entre comillas a bx te puedan dar bendiciones de odin también 6 millones loco yo no considero que mi cuenta esté mala y sólo llegué a un millón pero claro no entendía bien el sistema y el maldito perro este de de Thor se quedaba pillado por ejemplo a mí me convendría mucho usar a loki por ejemplo loki estaría bastante guapo loki estaría mucho mejor me imagino haría mucho más puntaje hay que ver hay que ver hay que ver qué se puede hacer entre comillas universal varón pues loki loki sería la mejor opción y lo de fracturar pues fracturar con él no estaría malo ese equipo si no fuera a este a quien llevo de líder que potencia mejor a loki creo que no hay ninguno de momento así que bueno podría ser el mismo y probar de nuevo vamos a hacer otro intento porque Thor me decepcionó un poco o sea 1.1 millón está mal doom es el meta entonces loki no sirve aquí loki no sirve me estás diciendo que loki loki efe a ver bueno es que loki tiene una supervivencia cinta absurdamente mala puede ser que también por eso no vaya muy bien hay que quitar que y porque él te 3 salió what the fuck ok cambio a este fracturo con él imagino que con un doctor doctor de un mamadísimo pues pegarías más Vale, cambio a este No sé por qué el T3 salió, por cierto O sea, yo le di a cancelar Vale, ahí no salió Bueno, manquería mía de la última vez que luce o algo así No sé Me falta una cosita más No, pero ahora sí va bien, loco Casi un millón llevo con Loki Vale, Loki va súper bien, ¿eh? No sé si es que no la han probado o qué Pero Loki va de puta madre Ya voy a superar el puntaje que hice con el asqueroso ese de Thor Que se quedaba pillado haciendo una habilidad a lo mongolo No, se me activó el proc de nuevo, lo que yo soy un desgraciado O sea, a los 6 millones no creo que llegue Ni de Blas Pero por lo menos tiene un desempeño decente O sea, coño No usa el A3 Es que me pongo nervioso, gente A ver A ver, a ver, a ver, a ver Y lo pudiera hacer mucho mejor Mira, no manqueando Dejando de usar bien la... O sea, usando bien el T3 Porque es que estoy en la computadora Siempre le he dicho Jugar en computador es un puto infierno Míralo ahí, o sea De puta madre, loco Dos millones ya Dos millones Sin sudar mucho Creo que llegaré a tres Creo Creo que llegaré a tres millones No está mal O sea Y la dificultad está buena Porque tienes que estar moviéndote Si no Te agarra y te Te quita media vida de un golpe Y tienes que estar buscando Las bolitas estas Del dragón Las esferas del dragón estas Que te suben mucho el daño Mira lo que es buenísimo Porque lo persigue Ah, no tira el T3 Y me faltan bolitas Ah No está saliendo Mira lo ha hecho muy mal Si no yo creo que llegará a los tres Mero loco Le estoy dando al T3 Ay Dios mío Le estoy dando al T3 Y no está saliendo Ayúdenme por favor Le estoy dando Gracias Mira Y entonces Una vez que lo hago bien Y Surtur Se va a tomar por el culo No, no llego a los tres millones Porque lo hice malísimo Prácticamente Prácticamente porque lo hice mal Pero mejoré mucho el puntaje Ahora no sé cuánto haría un T4 Un T4 Un T4 Un Ultra Mega Mamadísimo Como digo Jara No sé Yo estoy usando Ronan Líder Doom Y Ghost Panther O sea No estás cancelando Por Ronan Ronan Al menos que con el otro traje Tenga fractura Puede ser Pero bueno Mejoré el puntaje Y en teoría Deberían haberme dado Las otras recompensas Yo no me fijé Ustedes se fijaron Si me dieron las otras recompensas Ay no me di cuenta No me di cuenta Pero bueno Tengo la de 2 millones Que son Ah no Me faltó Nada Loco Me faltaron 50k Para tener La del Artefacto De 1 a 4 estrellas La de los 6 millones Es una puta locura Loco Mira la de los 500.000 Puede incluir Un cromo premium Está guapa Esa la de que los 500.000 Pueden incluir Un cromo premium No está más Oye Está bastante bien Las recompensas Yo entiendo Que hay gente Que no le gusta El hecho de ABX Y ahora una ABX Más tocha De la que había antes Pero Más dificultad Al juego Más modalidades Para donde Los ballenas Tener inspiración De llegar lejos Y seguir mamadísimos Supongo yo Que algún ballena Ya podrá llegar Imagínate Yo me imagino Un ballena Con un tier 4 Como trabaja Más adelante Los días Son diferentes A los de ABX normal Me explico Hoy Por ejemplo Es combate mujer Mañana Y combate mujer Y aquí pide Universal varón Pero aquí por ejemplo Es combate Aquí por ejemplo Mañana se puede usar A Venom Mañana Por ejemplo Si yo pudiera tener La tier 4 Mañana mismo lo pruebo A ver cuál es su desempeño Un tier 4 mamado Como Venom A ver qué hace Sería interesante Ojalá Pero lo dugo mucho En dado caso Pues hay un día free Mira el día free Es el día después Del día free De este Es el sábado El día free El sábado No tiene requisitos Universal mujer Héroe mujer Veo Héroe mujer No Humano mujer Combate villano Varón Detonación Varón Mutante Uff Volvió al meta Magneto O el profesor X Todo depende Cuál de los dos Funciona mejor En esta vaina El meta es muy distinto Muy diferente Da Es bueno eso Porque el abanico De personaje Que puedes usar Ahora es mucho mayor Es decir Antes estabas limitado A dos o tres personajes Ahora Ahora no Ahora estás Pues Ahora tienes Más personajes Personajes Que ya estabas dejando de utilizar Porque ya no son meta Pues ahora tienes un chance De usarlo Con el torte 4 Si se lo Ah Si se los 6 millones Con torte 4 Pues god loco GG Pero es súper molesta Su rotación Doom cancela Bueno Martín Bueno Martín dijo Que llegó a los 6 millones Con torte 4 Entonces seguramente Si sea Lo correcto Puntuación ¿Cómo? Aquí hay algo Que está diciendo Ah ok Lo de la alianza Está pasando por ahí Me gustaría ver Como el El top de esto No tiene un top loco Es lo malo Mirad ahí La recompensa Que me faltaron Del día de hoy Eso es lo de la semanal Ojo 240 Por estar entre el 0% Y el 1% Yo estoy aquí Pero por ejemplo El top 1 350 Top 2 Esto O sea La meta Es estar aquí 240 O no Ni siquiera eso Es más Te voy a decir Aquí Entre el 2% Y el 5 Ya está god Ya si Si estás aquí Entre el 51 Son 130 Que no está mal E igual sigue siendo Mejor que antes Sigue siendo mejor que antes Yo estoy ahí Pero es porque No todo el mundo Lo ha jugado Desde el que los ballenas Empiezan a jugar Lo van a subir Bien 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 Me gusta Me gusta La nueva modalidad Repito Lástima que No No se O sea No se reparta Los tops Sino que está Como juntos No sé Como No sé Como está Si viene a ver Ni siquiera ponen Un top como tal Sino que El top es individual Solo lo ves tú Y sabes En qué posición estás O algo por el estilo Así que nada De momento Bastante bien En el tema De la nueva batalla De alianza Me gusta Me gusta Porque te incita A usar otros personajes Las recompensas Están guapísimas Y eso A mí me gustó Opinen ustedes A ver qué tal De la nueva batalla De la nueva batalla Gracias.